Hasta listo, entiendo, Jorge Pinto Rodríguez, académico de la Universidad Católica de Temuco y Premio Nacional de Historia el año 2012, con quien queremos conversar de muchas cosas, por supuesto, y específicamente de su opinión de lo que sucede hoy en el Huelmapu. Bienvenido a la voz de los que sobran, Jorge Pinto. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Jorge. Buen día. Buenos días. Usted acaba de publicar un libro que se llama La Araucanía, cinco siglos de historia y conflictos no resueltos. Y desde su punto de vista, entonces, queríamos conversar de lo que está pasando en la actualidad en el Huelmapu y estos últimos conflictos, ¿no es cierto?, el último que tiene que ver con la PDI y esta entrada y que se hable ahora de narcoterrorismo, ¿verdad? Muchos también mapuche, personas de la tierra han dicho que antes los trataban de flojos, ¿verdad?, de borrachos, después empezó el tema del terrorismo y hoy narcoterrorismo. ¿Cuál es su punto de vista, Jorge, sobre lo que está pasando hoy en Huelmapu? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 ahora si es posible que conteste el teléfono lo están llamando a ver, no sé si me escucharon lo está llamando nuestro productor Marco en este momento no tengo el teléfono no tiene el teléfono a mano lo esperamos un segundo entonces para que lo vaya a buscar ningún problema ahí está el libro el libro se llama porque me lo habían pedido por interno La Araucanía, cinco siglos de historia y conflictos no resueltos de Jorge Pinto Rodríguez profesor de la Universidad Católica de Temuco y Premio Nacional de Historia del 2012 ojo no es cualquier profe y es bueno además que sea un profe de regiones que viva allá y que ejerza su docencia en la Católica de Temuco eso habla que hay que un poco las regiones tienen grandes historiadores como Jorge Pinto Rodríguez que tiene el Premio Nacional del 2012 y tiene este libro que se llama La Araucanía cinco siglos de historia y conflictos no resueltos Entiendo que está listo don Jorge ahora sí a través del teléfono Sí, estoy listo a través del teléfono Listo Eso, ahí se escucha mucho mejor Claro Jorge, yo te quería llevar de lleno en el en el al tema que nos convoca un poco lo que te preguntaba la Alejandra la Alejandra digo desde un comienzo si son cinco años de conflictos no resueltos ¿cómo identificamos? ¿cómo definimos? ¿cómo cómo diagnosticarías tú este momento en particular en lo que mal se ha dado en llamar durante tanto tiempo como el conflicto mapuche? Bueno, yo en primer lugar les agradecía la invitación que me habían formulado espero que eso haya salido en cámara Sí, eso lo escuchamos bien a través del micrófono y que en realidad estamos viviendo una situación bastante complicada en la Araucanía aunque el día la tensión está puesta en lo que está ocurriendo en Estados Unidos pero lo cierto es que los acontracimientos de los últimos días han terminado confundiendo aún más a la ciudadanía a la población en general y generando una fin de desconfianza que probablemente hagan cuenta de los errores que está cometiendo el Estado en la región y que finalmente recaen en acciones de represión sobre las comunidades mapuches que están siendo intervenidas por la policía por la PDI por carabineros en general por un Estado que a través de la represión busca aquitar los ánimos en una región en donde la violencia se ha instalado desde hace ya un siglo y medio Jorge y la pregunta es si esa solución policial que es lo que han decidido no solo este gobierno sino que otras administraciones también seamos juntos justos digo ¿te parece a ti que se ha agudizado en el último tiempo? ¿que ha existido mayor énfasis en tratar de comillas resolver el mal llamado conflicto mapuche de esa manera es algo que se te tuvo es una sensación común en la comunidad allá? bueno efectivamente es cierto lo que ustedes plantean en el sentido de que esto no es responsabilidad exclusivamente del gobierno del presidente que viniera no de hecho no es un problema del estado así es y la verdad es que ningún gobierno ha logrado resolver la situación cierto a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho a partir de mediados del siglo XX primero con la fundación de esa institución que presidió y que finalmente derivó en la CONADI se han hecho esfuerzos la comisión verdadero de los tratos después de la comisión de la presidenta Bachelet dan cuenta de los intentos por avanzar en la resolución del conflicto pero en mi opinión el gran error del estado ha sido privilegiar la seguridad por sobre la paz yo creo que en estos momentos la seguridad solo genera represión y más violencia el camino está en privilegiar la paz yo creo que la paz garantiza la seguridad y en dichos términos elimina o por lo menos bloquea la violencia en un escenario que es extraordinariamente complejo ustedes decían muy bien al comienzo que primero se optó por barbarizar al macuche tratar los verdaderos animales de rapiña a los cuales había que terminar posteriormente fueron llamados terroristas ustedes también lo señalaron ¿no? son narcotraficantes pero de alguna manera se han ido buscando algunos estereotipos ¿no? que transforman al mapuche en una suerte de enemigo del país tal cual claro cuando dice enemigo poderoso Piñera parece que se refiriera al pueblo al pueblo nación mapuche ¿verdad? es como pero si lo dijo al día siguiente del derecho de Temo Cuycuy si ustedes escuchan lo desaforado que hablaba Piñera diciendo que no tenía problemas con el pueblo mojuche pero al interior de Temo Cuycuy había narcos había robos había delitos así al día siguiente es cosa de buscar las grabaciones de hace dos semanas y yo de Piñera hablando de eso es una cuestión ahora esa existe y usted que conoce más profesor Jorge Pinto existe droga al interior de Temo Cuycuy existe esas acusaciones porque sacaron mil matas entonces quiere decir que había algo yo entiendo que en todos lados hay eso te iba a decir yo donde no hay por eso te digo de todos lados hay entonces es un aprovechamiento de un tema que es nacional así sobre usted o efectivamente adentro hay algunos problemas no resueltos quizás con algo que tenga que ver con grupos terroristas o no terroristas grupos como de defensa o de defensa armada porque no lo sé lo pregunto porque no lo sé o grupo también de traficantes mire a mi juicio esto demuestra una vez más el fracaso de los servicios de inteligencia que el Estado tiene desplegados en la región porque no cabe la menor duda como decían ustedes que en todas partes hay tráfico de estupefacientes no de droga el tema de la droga es un tema que sobrepasa las fronteras nuestras pero además del tema de las drogas aparece el tema del robo de madera del contrabando de madera de la intervención de agentes extranjeros no hay que olvidar que durante un tiempo se responsabilizó a los mapuches de tener contactos directos con las FARC así es anteriormente se había hablado de los zapatistas también el Estado ha buscado siempre algún pretexto para para asociar a las comunidades que resisten la acción del Estado ha buscado un pretexto para demonizar diabolizar y transformar al mapuche en un enemigo interno que hay que combatir con dureza hoy día estamos hablando de terroristas y narcotraficantes mañana vaya a saber qué epíteto se va a utilizar para seguir con la misma política de represión en un Estado que se niega a reconocer la diversidad que tenemos en Chile un Estado que sigue siendo un Estado en el que predomina el afán de homogeneizar a todos quienes poblamos este territorio siempre reconocer la diversidad las distintas identidades la condición de pueblo y nación del mundo mapuche que es mucho más antigua que la identidad chilena que surge recién en el siglo 19 la identidad nacional se crea en el siglo 19 previamente hay una identidad mapuche que está presente a lo largo de varios siglos no lo sabemos con el cuantitud pero son pueblos ancestrales que pueblan ese territorio el Gualmapu desde tiempos inmemoriales entonces ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI un Estado se niegue a reconocer eso? y que no pida disculpas quizás por lo que pasó antes y lo quiero llevar justamente ah perdón Mauricio no sé sobre lo mismo este diagnóstico en el que todos coincidimos y que bueno es algo que en realidad existe hace bastante tiempo yo le quería o te quería preguntarme bien a ti Jorge qué tipo de expectativa o más bien qué tipo de contenido qué nivel de tono de discusión debería tener entonces este tema de la fallida convivencia del Estado con la nación mapuche en la futura discusión constitucional yo personalmente considero perdón lo escuchamos lo escuchamos bien yo personalmente creo que la única alternativa es el diálogo es buscar un entendimiento pensando en que primero deberíamos a través del diálogo conseguir ciertos acuerdos básicos a partir de los cuales tratemos de lograr la paz en la región la pacificación no en los términos que se plantearon en el siglo XIX que en realidad buscaban fundamentalmente aniquilar al pueblo mapuche no una paz que garantice la coexistencia de las distintas identidades que hay en la Araucanía y que al mismo tiempo reconozca la condición del pueblo nación al pueblo mapuche entonces a mi juicio un diálogo provechoso fructífero debería garantizar la paz si logramos la paz podríamos pensar que la seguridad pasa a un segundo plano porque hoy día en realidad el Estado lo que trata de lograr o imponer es la seguridad y la inseguridad mediante la militarización de la zona y la represión y una violencia sin precedentes que recae sobre las comunidades afectando a las ramien a los peñis y sobre todo a niños muy pequeños ¿no? que experimentan estas intervenciones que se producen como la que observamos nosotros últimamente a propósito de la intervención de la PDI entonces yo creo que el camino está a través del diálogo en buscar un entendimiento que garantice la paz la coordinadora de Eucumayoko con la CAM y abusada por todos los sectores a través de su vocero que es Héctor de Itul con quien yo he tenido la oportunidad de conversar en algunas oportunidades está dispuesta al diálogo Héctor de Itul sobre bajo ciertas condiciones que no sobrepasaban lo razonable a mi juicio ¿no? estaba dispuesto a dialogar sobre todo cuando funcionábamos como comisión nombrada por la presidenta Bachelet se hicieron esfuerzos el obispo de Temunco ¿no? don Héctor Vargas ¿no? hizo innumerables esfuerzos el obispo Fonseca igual ¿y por qué no prosperaron finalmente? ¿qué pasó ahí? pero toda la información llegó a Santiago todos los acuerdos que hicimos en la comisión llegaron a Santiago igual que lo que ocurrió con la comisión verdadera de nuevo trato yo tuve la oportunidad de participar en ambas comisiones en ambas comisiones llegaron a Santiago en Santiago se archivan ¿ya? y se traspasan al gobierno siguiente para que el gobierno siguiente resuelva el tema altos personeros del gobierno me lo han confidenciado en algunas oportunidades en conversaciones de pasillo entonces no hay una política de estado esto no es cuestión de un gobierno en particular es una cuestión de estado claro esto le ha dado el senador Benchumilla en múltiples oportunidades y es una cuestión que no se puede resolver en los tribunales de justicia y en los tribunales militares esto tiene que resolverse en la espera política y nuestra clase política para decirlo con toda calidad no ha respondido a los desafíos que enfrenta hoy día el país yo creo que esta política está muy al debe con Chile está en una tremenda deuda con Chile don Jorge estamos a puertas de empezar un proceso constituyente en ese proceso constituyente van a participar 17 representantes de pueblos originarios ¿cómo ve usted esta esta posibilidad que se abre esta oportunidad que tenemos los chilenos los mapuches los almaras los manui todos los pueblos originarios pero principalmente aquellos que estamos por una solución conversada por justicia social reconocimiento de los pueblos originarios y la búsqueda de esa paz que usted nombra ¿cómo ve usted esta oportunidad inmensa en mi opinión que se hable en un proceso constituyente en que la mayoría de los chilenos quiere reconocimiento a los pueblos originarios? A ver respecto de la convención constituyente yo tengo una opinión que de pronto es bastante contradictoria a ver mire por una parte yo no tengo demasiada confianza en la convención constituyente ¿por qué no? finalmente la convención constituyente quedó en manos de la clase política y de alguna manera la clase política es la que generó el conflicto que tenemos hoy en el país no solo en la Araucanía ¿no? Muy cierto participen con fuentes y partes a la vez ellos están disputando los cupos para participar en la convención constituyente dicen que un independiente fácilmente se podría ganar el quino más que que ganar la constituyente es fácil ganarse el quino que es miembro de la constituyente y se lo pido a pesar de haber sido en algún momento de alguna manera consultado por un partido político ¿como precandidato? ¿como precandidato? Como precandidato claro yo tengo una militancia política en realidad entonces me preguntaron si estaba dispuesto yo me demoré un par de días y finalmente dije que lo diré antes del partido pero después no recibí más comunicación y yo tampoco hice mayor esfuerzo de manera que porque en realidad eso me obligaba a de alguna manera desprenderme de mis responsabilidades académicas en la Universidad Católica de Atemus y yo prefiero la actividad académica porque en realidad mi mundo es la academia de manera que yo yo estuve de alguna manera involucrado en la situación pero finalmente esto quedó en manos de los partidos políticos ¿no? entonces por eso yo tengo quizás poca confianza se decepcionó en el camino podríamos decirlo don Jorge ¿se fue decepcionando en el camino? eso se fue gestionando en el camino claro sin duda sin duda porque la idea inicial era distinta ¿no cierto? era en realidad una asamblea constituyente conformada por chilenos y chilenas de toda la diversidad que hay en el país y elegido mediante estas organizaciones que surgieron barriales al comienzo que recuerdan ¿no? en donde se reunía la gente en las plazas discutía conversaba dialogaba etcétera ¿no? bueno eso se abandonó y por eso que tengo cierta desconfianza pero confianza a la vez confianza a la vez porque por eso les decía yo que mi juicio es algo contradictorio confianza porque yo creo que dentro de los miembros de la convención van a haber mentes lucidas gente altamente capacitada gente muy sensata con experiencia y confianza porque yo creo que sus voces van a ser las que van a predominar en la convención constituyente si eso ocurriera entonces podríamos tener confianza en que el nuevo pacto social va a ser capaz de resolver una serie de situaciones que hoy día enfrenta el país y particularmente lo que ocurre en la Araucanía aunque la representación de nuestros pueblos ancestrales es muy baja en realidad demasiado baja para toda la diversidad que hay también en nuestros pueblos originarios jorge teniendo en cuenta esa diversidad obviamente que hay una representación muy baja yo no sé cuántas mujeres van a integrar esto cuántas pobladoras cuántos pobladores todavía es prematuro pronunciarse porque no sabemos finalmente quiénes van a formar parte de la convención ese escepticismo jorge ese escepticismo tuyo ese como desencanto con el proceso esas dudas que tú tienes son compartidas de algún modo crees tú por la comunidad mapuche en general mira yo últimamente no he estado en Temuco quedé atrapado por la famosa pandemia en la zona central del país tenía previsto regresar a Temuco más o menos el 19 o 20 de marzo del año pasado dos días más tarde cuando ya tenía todo previsto para retornar a Temuco había estado en el mes de enero parte del mes de enero y parte del mes de febrero en la zona central de Chile estaba en Villa Alemana estuve también en Serena viajé de Serena a Santiago para viajar a Temuco y no pude tomar el medio de locomoción a Temuco porque empezaron las restricciones las universidades cerraron sus puertas por lo tanto tuvimos que quedarnos refugiados en nuestras casas yo estuve encerrado durante tres meses en Villa Alemana finalmente sin poder moverme en este momento estoy en la Serena desde donde espero poder viajar con más facilidad a Temuco porque en tres horas estoy allá y eso me permite entonces volver más rápidamente y retornar cuando tenga que volver aquí a la Serena porque finalmente fijé mi residencia acá entonces pero yo trabajo en Temuco obviamente estoy comprometido con la región yo no soy de la región yo vine a la región hace alrededor de 40 años pero no no soy de la región pero he trabajado allá durante prácticamente más de la mitad de mi vida por supuesto mucho más ¿y por qué decidió quedarse trabajando en la zona que lo sedujo le gustó o sintió una necesidad de contribuir? ¿cuál fue la razón por la que se quedó? Buena pregunta muchas veces me lo he preguntado yo mismo la verdad es que para mí se inició un proceso de aprendizaje nuevo yo era un historiador formado en la escuela más tradicional yo estudié en la Universidad de Chile en Valparaíso ¿ya? posteriormente en la Universidad de Chile de Santiago allí empecé mis estudios de posgrado y finalmente me formé como un historiador ya más propiamente tal en Inglaterra allá obtuve yo mi doctorado en historia y la verdad es que la historia que yo conocía era la historia del Bahía Central la historia del Norte Chico y la historia del Norte Grande del país la historia de Chile llegaba hasta el Vivo Vivo sabíamos muy poco de la Araucanía sabíamos muy poco del Conflicto Mapuche además también los historiadores tenían cierta resistencia a estudiar los procesos más recientes la historia del tiempo presente porque decían que lo que dio la historia era el pasado entonces tuve que reinventarme como historiador y tuve que iniciar un proceso de aprendizaje que terminó seduciéndome y la verdad es que yo demoré aproximadamente unos diez años en comprender una historia distinta diferente con un enfoque eso es muy importante para mí claro y justamente hacia allá lo quería llevar yo hacia lo que tiene que ver con la historia de estos parlamentos que hubo en algún momento con la nación Mapuche y que entiendo que en ese tiempo no había tal conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nació en Mapuche ¿no? bueno eso era lo que se contaba pues claro y entonces pero la historia la historia decía o sea la cosa en realidad este conflicto se desata desde que el Estado llega ya o sea se agudiza en realidad desde que el Estado llega ya a fin del siglo XIX la segunda mitad del siglo XIX pero ha estado siempre presente la demanda del pueblo Mapuche siempre ha estado en la esfera de la política nacional con protestas desde comienzos del siglo XX con manifestaciones como las que expresó Manuel Manquiler de Dancio Reino de Tani en fin muchas que también levantaron su voz para protestarnos vinieron a Santiago a de alguna manera interpelar a las autoridades de Santiago y la verdad es que esta situación ha existido desde que el Estado llega ya a la región el tema era que nosotros no sabíamos eso o no se enseñaba eso o no se conversaba el tema hasta que historiadores huinca e historiadores Mapuche empezaron a revelar una historia a correrle el dedo a una historia ignorada invisibilizada que permaneció oculta es otra historia secreta que de alguna manera los historiadores Mapuche han contribuido enormemente a poner en conocimiento de la opinión pública y también algunos historiadores no Mapuche entre los cuales yo me incluyo y entre los cuales también figuran varios más como José Bengoa Rolf Ester bueno algunos antropólogos no profesor Zavala de la Católica perdón de la Universidad de Chile de Santiago trabajó en la Católica de Muco José Manuel Zavala y otros profesores que también han trabajado en el sur del país bueno hay una cantidad enorme Fernando Parivicante los jóvenes historiadores Mapuche Sergio Caniuqueo por nombrar algunos los hermanos Barimán entonces hemos empezado a conocer otra historia y sin embargo esto todavía como que no logramos que llegue a los colegios por ejemplo depende obviamente del colegio lamentablemente en este país pero en general no es una historia que se ha logrado poner en el currículum por decirlo de alguna manera ¿no? no se ha avanzado en ese sentido creo yo se ha avanzado yo creo que la nueva generación de profesores que está ahí enseñando en nuestros establecimientos de educación media y que han pasado por la universidad claro en los últimos años han adquirido una sensibilidad distinta yo participo en un grupo de trabajo aquí en la Serena con un colegio que tiene un programa muy interesante que se llama Todo Historia en la cual están permanentemente conversando de estos temas yo he participado en varios foros con ellos ¿no? lo dirige de un profesor de un colegio que en realidad demuestra que de alguna manera esto está llegando igualmente estoy participando en colegios en la Araucanía estoy participando en Santiago yo puedo mencionar el Instituto Nacional al cual he sido invitado en algunas oportunidades ¿no? yo diría que hoy día de alguna manera el escenario ha cambiado y yo creo que vamos a seguir cambiando en el futuro de todas maneras estamos construyendo una historia distinta le voy a a propósito de lo mismo le voy a leer algunos comentarios don Jorge mire aquí tengo a espéreme un segundo que se me se me corrió un poquito este el computador aquí está Andrés Morales Valenzuela en Facebook dice sacar a todas las forestales de la zona mapuche Julio Palma un estado federal resolvería este conflicto pues la política pública se reduciría a los gobiernos locales en Youtube Josefa Bastías dice ningún gobierno resuelve el tema porque lo único que quieren son sus tierras y seguir con el saqueo de los recursos naturales para algunos pocos en Twitter Flaca Fénix dice todos sabemos que el conflicto con el pueblo mapuche es del estado pero por mucho tiempo se inculcó que fuera social ahora las cosas cambiaron y la ciudadanía apoya al pueblo mapuche y por ende para este gobierno es un enemigo poderoso ya que no está solo ahí está como ese cambio del que usted estaba hablando yo creo que se refleja en estos comentarios del público que nos está escuchando y viendo a esta hora Don Jorge Pinto Premio Nacional de Historia del año 2012 académico de la Universidad Católica de Temuco le agradecemos mucho por haber estado esta mañana analizando desde el punto de vista de un historiador que se sedujo con los temas de lo que ha sucedido durante tantos siglos en el sur de nuestro país le agradecemos mucho estar esta mañana en la voz de los que sobran Dios que haga Don Jorge no muchas gracias a ustedes y las opiniones que ustedes han transmitido a través de los comentarios me llenan de optimismo porque dan cuenta en realidad de esta sensibilidad que yo tenía pero han sido muy amables muchas gracias y espero que el mensaje haya llegado con claridad ha sido un placer conversar con ustedes lo mismo para nosotros muchas gracias y ahí está estamos viendo por si quieren leerlo verdad Jorge Pinto Rodríguez escribió Lara Ucanía cinco siglos de historia y conflictos no resueltos está en la editorial Pehuen para que lo busquen quienes tengan interés en leer el libro muchas gracias que esté muy bien Don Jorge chau chau un saludo cordial un saludo cordial que esté muy bien ahí estaba Don Jorge Pinto en la lista